Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Es importante la salud, ¿por qué? Porque puede sufrir algunos trastornos, algunos problemas, cuidado con la tendonitis, ¿no? Cuando hay ligamentos o problemas en nuestras manos por no hacer ejercicio o que definitivamente estamos viviendo una vida sedentaria. Así te lo digo, en el día de hoy tienes que ser muy prudente con pequeños accidentes y más que todo si manejas algún material delicado, cocina y todo eso, puede haber una quemadura. Esto te lo digo de una forma orientativa, de una forma de que tienes que tomar las medidas necesarias, el control. En la parte económica veo que esa parte económica como que lo laboral está fluyendo, aunque no ha sido lo mejor para ti, pero viene una alternativa, tienes que experimentar un cambio. Si no experimentas un cambio, creo que entonces te quedas ahí como estático, te quedas como estática y no se mueve el dinero y hay que buscar la forma de que esto empiece a generar cambios increíbles. ¿Sabes qué te recomendaría en este caso? Que colocaras así como una especie de fuente, algo pequeñito en tu oficina o en tu casa y que eso constantemente esté prendido para que siga haciendo el movimiento. Esa es una técnica del Feng Shui o de la energía de movimiento. En el amor debe haber cambios inesperados, pero esos cambios inesperados te están desestabilizando, ¿no? Parece que hubo malos entendidos en una relación o en la situación del matrimonio o el matrimonio está en peligro en este momento. Y te lo digo porque si no ponen de su parte los dos, no se comunican, si no son pacientes, se pierde todas las circunstancias. Y de verdad, señora, señor, a veces como que no nos estamos colocando de acuerdo en esa situación. Vamos a intentarlo, vamos a hacerlo o vamos a dar una oportunidad, ¿no? Mire, yo creo que la oportunidad está basada en eso, en la comunicación y en no perder lo que uno ama o lo que uno quiere, que con el tiempo después uno se arrepiente. Así que mucha atención a nuestro consejo del día. Hola, queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior.